En contacto con nuestro compañero Cristian Mamani, está en Alto Comedero, actividades del móvil sanitario. Cristian, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo te va, Nico? Muy buenos días. Se van a realizar distintas actividades en Alto Comedero, en el Centro Cultural Jorge Cafrune, actividades relacionadas a la salud. Y para tener más detalles, vamos a dialogar con la doctora Sandra Quintos, quien es directora provincial de APS. Bueno, doctora, ¿qué están preparando para este sábado? Buen día. Bueno, vamos a preparar el móvil sanitario. Se va a hacer una actividad el día sábado, desde las 8 hasta las 13 y 30, con toda la población de Alto Comedero. Lo que el móvil sanitario brinda es la atención a la mujer y al hombre. La atención a las mujeres va a ser hacer ecografías mamarias con derivación médica para cuando tenemos una mamografía patológica y hay que hacerle otro estudio como una ecografía mamaria, las prestaciones van a ser esas, en prioridad, porque estamos llamando justamente para evitar el cáncer de mama o tener la convocatoria hacia ahí. Después, las otras prestaciones son todo lo que es salud sexual y reproductiva con los implantes, o sea, poner los implantes intradérmicos, que son lo que normalmente una de las prestaciones que más se tiene dentro de lo que es la planificación familiar. Después, ecografías abdominal, ecografías ginecológicas, transvaginales, bueno, va a estar en el camión también todo lo que es las prestaciones de vacunación, y dentro de una de las novedades importantes dentro de lo que es el móvil sanitario, es la prestación hacia evitar el cáncer de próstata, donde hacemos una toma de muestra para ello. Otra prestación que también tenemos dentro del camión es los testeos. Los testeos, bueno, ustedes saben que el COVID estamos tranquilos, pero dentro de ese marco también tenemos los testeos de VIH, testeo de sífilis, o sea, para la prevención, para tomar el diagnóstico temprano, y testeos de, en este caso, bueno, VIH que vamos a trabajar el 1 de diciembre, pero vamos haciendo ahora. Otra prestación es que también dentro de lo que es el camión es una consejería en salud sexual y reproductiva para todos los métodos de anticoncepción y la toma de HPV y Papa Nicolau. Doctora, aquellos que quieran asistir, ¿tienen que llevar algo en especial? ¿Es gratuito? Es totalmente gratuito, es una demanda espontánea, por eso la invitación y la convocatoria, y gracias por estar ustedes, para que toda la población, sobre todo de Alto Comedero, que ya es muy numerosa, puedan asistir ese día a todos estos controles. Básicamente es la mujer, pero también estamos haciendo la convocatoria al hombre, ¿no? ¿Deben llegar con el documento, por ejemplo? Sí, sí, eso es básico. O sea, la atención básicamente es el documento. Y la preparación que tengan que tener, que ya muchas mujeres saben cuál preparación tienen que tener para la toma de PAP, sí, o la toma de HPV que tienen que tener. También decirles que si estamos trabajando en prevención de cáncer de mama, en esto que es fuertemente lo que hace el móvil sanitario el sábado, es que vamos a tener turnos protegidos, porque trabajamos con el hospital SNOP en coordinación, para hacer mamografía. ¿Qué quiere decir esto? Que mujeres mayores de 40 años que tengan que tamizarse, hacerse la mamografía, les vamos a dar un turno protegido para el hospital SNOP. Perfecto. Por otra parte, Valeria Tolay, ¿también van a estar haciendo vacunaciones? Sí, vamos a estar con el vacú móvil, con vacunas de campaña, con las de COVID, test de COVID y demás. Vamos a estar acompañando en este evento. ¿Se van a poder aplicar la quinta dosis, por ejemplo? Sí, 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 los que estén cumpliendo el lapso de cuatro meses también, por eso mismo queremos acompañar, porque la población de alto comedor es muy grande, como dice la doctora, y bueno, también queremos apoyar eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Nico, entonces, todos aquellos que vivan en Alto Comedero quieran hacerse estos estudios que nombraba la doctora Sandra Quinto y también vacunarse, pueden acercarse al Centro Cultural Jorge Cafrún en Alto Comedero, el día sábado a partir de las 8 de la mañana con el DNI. Bien, Cristian, importante en las actividades, atención a la gente de Alto Comedero. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Ahí estaba nuestro compañero Cristian Mamani en Alto Comedero. Nosotros vamos a seguir con... Gracias. Gracias.